El partido que siempre, ahora y antes, frente a la crispación, a la confrontación, incluso a la parálisis, la alienación o el lamento en los momentos en que se generan problemas, siempre ha puesto encima de la mesa esto, precisamente esto, soluciones. Somos los que apostamos y los que siempre hemos apostado por un sistema de salud público robusto, universal, moderno, que parece que ahora nadie cuestiona. Somos los que hemos apostado y seguimos apostando por una enseñanza también pública de calidad para los que tienen y para los que no tienen, para todos. Somos los que apostamos por el empleo, por un empleo digno, de calidad y duradero, por el progreso, por la igualdad, por la sostenibilidad de los procesos. Somos los que apostamos por nuestras empresas y, por supuesto, los que apostamos por las personas. Somos los que siempre hemos apostado por nuestra tierra, por la margen izquierda. Somos los que siempre hemos puesto y seguimos poniendo esto, soluciones. Y todo eso lo hacemos aquí, lo hacemos desde Santurchi, desde el ayuntamiento, desde otros ayuntamientos en los que gobernamos y cogobernamos. Lo hacemos también en la Diputación Oral de Vizcaya, con los equipos de Teresa, de Miguel, en Vitoria, en el Gobierno de España y, como no, en Europa. Y a partir del 12 de julio, ¿a partir del 12 de julio qué? Pues a partir del 12 de julio vamos a seguir haciéndolo. Y lo vamos a hacer con el primer Gobierno vasco liderado por una mujer. A partir del 12 de julio, Hidoya, lo vamos a hacer contigo. Porque estoy seguro de que tú vas a ser la próxima lenda cari del Gobierno vasco. Bueno, lo he dicho. Creo que estoy en tiempo todavía. Muchas gracias por venir. Ya sabéis que a nuestra ciudad siempre sois bienvenidos. Y os dejo con nuestro secretario general, con el secretario general de los socialistas mexicanos, Miquel Torres. Muy bien, pues Arracha el León, buenas tardes. Decía Juan que solo le ando dos minutos, pero yo creo que cuando se está en el pueblo de uno, cuando es el portavoz municipal del ayuntamiento, la verdad es que tienes todo el tiempo que quieras para hablar, faltaría más, y dirigirte a tus vecinos, a tus vecinas en tu ciudad. La verdad es que es un día especial, no solamente porque estemos en Santurce, que yo creo que es una cita obligada en la caravana de los socialistas vascos y los socialistas vizcainos cuando hacemos una campaña electoral, porque además es una parte del corazoncito de la margen izquierda. La margen izquierda de la zona minera es muy amplia, pero Santurce tiene una parte importante de ese corazón, no solamente por su trayectoria, por su historia, y conformamos todos los municipios que estamos en la margen izquierda de la zona minera, pues esa gran identidad que tenemos y, por tanto, el Partido Socialista, siempre que hay una campaña, pues no puede faltar ni en ese Estado, ni en Portugalete, ni en Baracaldo, y, cómo no, en Santurce, y también en la zona minera, porque al final formamos todos por la historia de este gran partido. Para mí también es un día especial hacer un mitin el día del 1 de julio para un portugalujo, pues la verdad es que es un poco complicado, pero desde luego yo no podía faltar, porque a pesar de que es la Virgen de la Guía es un año complicado, diferente, no es un año festivo, pero, sin embargo, pues es un día especial para todos los vecinos y vecinos de Portugalete, pero siempre sacamos un ratito para estar con nuestros compañeros y amigos de Santurce. Lo decía Juan, es una campaña electoral diferente, es una campaña en la que no tenemos lo que nos gustan a los socialistas vizcaínos y a los socialistas vazos, que es la interacción con la gente, el poder explicarles por qué encaramos unas elecciones autonómicas que para nosotros son muy importantes, el poder tocarle, el poder abrazar a la gente y sentir lo que de alguna forma ellos quieren, ellos necesitan, los problemas que te explican y un poco lo que nosotros queremos decirles. Pero es una campaña electoral en la que el 12 de julio va a ser igual que siempre, vamos a ir a votar y se tienen que elegir a los 75 parlamentarios, y se va a elegir el futuro de los próximos cuatro años de Euskadi, y es algo que la gente tiene que tener bien en cuenta. O sea, campaña diferente, pero las elecciones, el día de votar, se va a elegir lo mismo que cada cuatro años, y elegimos el futuro de Euskadi, el futuro de lo que va a ser de alguna forma a todos y cada uno de nosotros lo que nos va a influir en nuestro día a día. Y por eso lo que nosotros hacemos durante esta campaña electoral es intentar explicar, en primer lugar, qué es lo que hemos hecho los cuatro años cuando hemos estado cogobernando el Gobierno vasco, a qué nos hemos dedicado, a qué nos hemos dedicado realmente en el día a día y el por qué de alguna forma creemos que hemos dado solución a los problemas que los vecinos, las vecinas y los ciudadanos vascos nos decían hace cuatro años cuando de alguna forma encarábamos esa campaña electoral. Y eso ha sido posible porque desde el primer día pusimos la mano tendida y sobre todo quisimos que hubiera un Gobierno estable, un Gobierno de acuerdo, y que hubiera un Gobierno sin más, porque sin el Partido Socialista no hubiera sido posible un Gobierno en Euskadi como el que ha habido durante estos cuatro años. Que se ha preocupado por los problemas de los ciudadanos, que ha sido posible que gracias al Partido Socialista lo público haya tenido la prioridad en la agenda del Gobierno y especialmente porque los socialistas hemos trabajado esos cuatro años, noche y día, para que los problemas de los ciudadanos se puedan solucionar. Y sobre todo y especialmente, ¿qué queremos hacer durante los próximos cuatro años? Pues queremos hacer una cosa muy fácil y es seguir trabajando para solucionar los problemas de los ciudadanos, seguir trabajando porque este país tenga estabilidad, tenga acuerdo y no tenga enfrentamiento ni confrontación. Y eso solo se garantiza con el Partido Socialista. Y si no podemos ver la historia de este país que cuando no ha estado el Partido Socialista es cuando ha habido más confrontación en Euskadi y en lo político. Y en ese sentido creo que somos la garantía de que en Euskadi se puede gobernar con estabilidad, se puede gobernar mirando al futuro y se puede gobernar con lealtad. Y en ese sentido el Partido Socialista es fundamental que tenga un gran respaldo de los ciudadanos vascos para que de alguna forma estemos gobernando este país. Y además queremos un poco seguir el ejemplo de lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, que ante los grandes problemas de este país tiende la mano y tiende la mano para pedir ayuda para que sumamos todos juntos. Independientemente del color político de cada uno, lo primero son los problemas del país, los problemas de los ciudadanos y, secundariamente, son los intereses partidistas. Ante todos es lo que nosotros siempre hemos querido decir en Euskadi. Nuestros intereses pasan a un segundo plano cuando los intereses para los cuales nuestro partido se presentan a las elecciones es para solucionar los problemas de los vecinos y de las vecinas. Como muy bien hace Juan en Santurce y todo su equipo cuando el día a día va al ayuntamiento y no piensa que es el Partido Socialista, sino que piensa que es un concejal que tiene que solucionar los problemas de sus vecinos. Y problemas como el empleo y el comercio que le tocan a él gestionar, que hoy en día igual es una de las principales preocupaciones que tienen los municipios. Reactivar la actividad económica del comercio, de la hostelería y poner los planes de empleo en marcha para que todos los vecinos se puedan, de alguna forma, beneficiar de esta situación difícil que está atravesando. Por tanto, votar a Hidoya Mendía y votar al Partido Socialista es también reforzar el Gobierno de Pedro Sánchez, reforzar lo que está haciendo nuestro presidente del Gobierno y reforzar, sobre todo, la identidad del Partido Socialista. Y, sobre todo, somos la garantía de lo defensa de lo público. Y, además, ha puesto de manifiesto de una forma muy importante durante estos tres o cuatro meses últimos. Hemos visto cómo el sistema público de salud, que durante tantos años han gobernado las autonomías, el Partido Popular, de alguna forma se ha desmembrado y lo han destrozado. Lo han privatizado de forma que, cuando ha llegado una crisis sanitaria, no ha sido capaz de hacer frente a lo que realmente necesitaban los ciudadanos. Y solamente la defensa de ese público estará garantizado si el Partido Socialista gobierna. Y eso es un poco lo que nosotros queremos decir, que lo público va a ser siempre lo primero en la agenda de los socialistas vascos. O el sistema, de alguna forma, de bienestar social, esa red que tejemos para que en los malos momentos nadie caiga y nadie se sienta abandonado. Pues todo eso es un poco la prioridad y lo que queremos explicar durante esta campaña electoral a los ciudadanos vascos para que nos voten. Un voto al Partido Socialista, un voto a Lidoya Mendía, es un voto a tener en la agenda la prioridad del sistema público en nuestro país. Y eso es una de las cosas fundamentales que queremos transmitir en esta campaña. Y no nos vamos a mover ni por fronteras ni por banderas. Yo creo que eso es lo antiguo. Nosotros nos movemos por los problemas de los ciudadanos. Nos movemos porque cada día salimos de nuestras casas y vamos a nuestras instituciones o vamos a nuestros parlamentos para intentar legislar y arreglar los problemas de los vecinos y las vecinas. No nos movemos de alguna forma por cosas que de alguna forma pertenecen a sentimientos identitarios. Esa es una de las cosas que está muy bien para sentirte bien interiormente, pero que no son útiles para solucionar los problemas de la ciudadanía. Y por eso queremos estar en la calle y explicárselo a la gente y explicárselo a los vecinos. En esta campaña electoral atípica, pero que también es necesaria y que es importante y que no nos tenemos que despistar. Por tanto, sí os pediría que ante cualquier reivindicación de los vecinos, ante cualquier necesidad que tenga, pongamos siempre la historia del Partido Socialista. La historia del trabajo, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia, que es un poco lo que hace que trabajemos día a día para que ninguno se sienta diferente, que todos tengan los mismos derechos y que todos, de alguna forma, se sientan protegidos por lo público y del servicio de la política. Así que, como somos, somos la izquierda vasca, la auténtica, sin ningún tipo de pseudónimo detrás, sin una necesidad de tener que explicar ni tener de alguna forma que justificarnos. Y la verdad que lo bonito es que tenemos una historia con la que poder trabajar, una historia que podemos poner delante de todos los ciudadanos, una historia que dice cuál es el camino que ha recorrido el Partido Socialista en la margen izquierda y en Vizcaya, y sobre todo tenemos una historia de grandes personas, hombres y mujeres, y grandes candidatos como es Hidoya Mendía, que estoy seguro, como ha dicho Juan, que va a ser la próxima Lenda, Cari, y que nos va a sorprender en las próximas elecciones. Así que, Hidoya, adelante. Muy buenas tardes, Arrachaldeo, un gustio hoy. Bueno, yo creo que es una buena manera de empezar el mes de julio, Miquel. La Virgen de la Guía en Portugalete y este miten en Santurchi, que no podía faltar, Juan, porque venir a Santurchi es un clásico en toda campaña electoral, nuestra margen izquierda y un pueblo cabecera como el vuestro, ¿no? Y sobre todo muy orgullosos de la tarea y la labor que estáis desempeñando en este ayuntamiento, como muchos otros compañeros y compañeras lo están haciendo en otros ayuntamientos de la zona minera y de la margen izquierda. Porque hemos recuperado la fuerza del socialismo aquí, porque aquí es donde con más empuje hemos recuperado la confianza de la ciudadanía en todo el carrusel de elecciones que tuvimos el año pasado. Esas elecciones que algunos tratan de ocultar, pero lo que realmente pasó en el año 2019 es que, de forma insistente, a lo largo de cinco convocatorias electorales, los ciudadanos quisieron un claro liderazgo socialista en el Gobierno de España. Hicieron una apuesta clara diciendo que querían políticas de izquierda y querían también una apuesta por el diálogo y el pacto para entenderse entre todos, para encontrar soluciones, como dice nuestro eslogan, en lugar de crear problemas. Y Santurchi fue un impulso imprescindible para conseguir ese cambio de rumbo en el conjunto del país. Y aquí también los ciudadanos quisieron esa impronta de izquierdas en las políticas municipales, las que marcan la hoja de ruta de esta localidad, que es la creación de empleo, la reactivación económica, el sostenimiento de los servicios públicos y la necesaria solidaridad. Esa es la hoja de ruta de los socialistas. Y es la mía también para el próximo Gobierno vasco. Un plan con soluciones para acordar y para actuar. Acordar sin complejos y actuar sin perder el tiempo, sin esperar. Los socialistas fuimos la sorpresa las pasadas elecciones. Y es la mejor palanca que puedo tener en esta campaña para que los socialistas seamos también la sorpresa el próximo 12 de julio. Porque es lo que queremos los socialistas, multiplicar nuestros apoyos para garantizar que el próximo Gobierno vasco tenga políticas de izquierdas, para garantizar que el próximo Gobierno vasco aporte soluciones a los problemas que nos aquejan, para garantizar un Gobierno que sobre todo aporte certezas y no nuevas incertidumbres a las muchas que ya tiene la ciudadanía, que no se distraiga en las esencias nacionalistas y se centre en resolver los problemas de verdad, los de los ambulatorios, las escuelas, nuestras empresas. Para eso, pedimos el voto, los socialistas. Babes abalago bat behar dugu. Gobernuak eskerreko politikak egin ditzan. Eusko jaularitzak, osasun gintzan, enplegu eta ekonomiaren berpizkundean zentratu dadin. Salantzak, sortu ordez, si urtasunak ematen dituen gobernu bat behar dugu. Erantzunak ematen dituen gobernuak, ez dugu kontua bertxaleekin nahaztunai. Baizik eta hospitale, eskola eta enpresetan ditugun arazoak kompondu. Porque, como decía Mikel, nosotros somos la izquierda fiable. Hace cuatro años nos comprometimos a que cada voto que consigueramos, íbamos a dedicarlo a la agenda social. Y ni uno solo a las distracciones de los nacionalistas. Y el resultado lo habéis podido ver todos y todas. Bajamos el paro por debajo del 10%, regularizamos más de 16.000 contratos fraudulentos, hemos desplegado el derecho a la vivienda de una manera inédita en toda España, hemos impulsado el turismo como uno de nuestros mejores activos económicos y hemos reforzado los servicios públicos. Ese es nuestro balance de estos cuatro años. Estabilidad, serenidad, para dedicarnos de verdad a resolver los problemas de los ciudadanos y para preparar a Euskadi para el futuro. Y en medio nos llegó la pandemia, efectivamente, y paró todo ese esfuerzo. Pero solo lo paró. Ahora toca reactivarlo, toca reconstruir la Euskadi social, ladrillo a ladrillo. No la Euskadi nacional que quieren algunos, la Euskadi social, la que hemos ido levantando los socialistas a lo largo de toda nuestra historia. Y ahora toca dar un paso más, toca mirar hacia adelante. Y es lo que hemos hecho siempre los socialistas en los peores momentos de las crisis económicas. Y aquí en Santurchi lo sabéis muy bien. Nosotros fuimos capaces de sacar a Euskadi del túnel del terrorismo y devolver la libertad a esta tierra. Sacamos a nuestros comercios adelante, a la hostelería, a la industria. Conquistamos derechos para los trabajadores y para las mujeres. Fuimos arquitectos de la educación pública en este país y de la sanidad pública, esa que nos ha sabido hacer resistir a la pandemia. Los socialistas hemos rescatado a Euskadi y a los vascos en cada momento que hemos tenido de crisis y de incertidumbre. Pero no nos hemos limitado a poner parches a los problemas. En cada ocasión en que hemos gobernado este país, hemos modernizado Euskadi. Hemos modernizado nuestras empresas, nuestra administración y nuestros servicios públicos. Y ahora tenemos una oportunidad nuevamente inédita para hacerlo. Tan inédita casi como ha sido la pandemia que tenemos encima. Tenemos la oportunidad de acelerar todas las reformas que nos permitan montarnos a este tren del siglo XXI. Porque tenemos urgencias que no pueden esperar. Tenemos que taponar todos los agujeros que se nos han desvelado como puntos críticos de nuestro sistema público. En sanidad, en educación, en nuestras empresas. Pero los socialistas no solo queremos quedarnos en gestionar lo que hay. Queremos aprovechar todos los recursos que se vayan poniendo encima de las diferentes mesas institucionales. Todos los recursos que el Gobierno de España va a poner y movilizar en los próximos meses. Los que vengan de la Unión Europea, que van a ser muchos y se van a definir en este mes de julio en el que estamos. Los que también tienen las diputaciones y los que tenéis en los ayuntamientos. Porque yo quiero coordinarme con todos esos gobiernos. La solución pasa por la colaboración y la coordinación entre todos. Porque otra de las verdades que nos ha dejado esta pandemia es la lección de humildad de que solos no somos nada. Solos no salimos adelante. Y esto es el método que proponemos a los vascos para ofrecerle soluciones. Y también tenemos que decir la verdad. Y es así porque es un momento duro en el que estamos ahora mismo. Lo es para muchos vecinos de aquí de Santurchi y de toda Euskadi. Pero estas elecciones, yo quiero dar un mensaje de esperanza también. Se nos presentan como una oportunidad para salir más fuertes. Tenemos que aprovechar esta crisis para no dejar abandonado a nadie y para salir todavía más fuertes, si cabe. La sociedad necesita más que nunca, de verdad, amigos y amigas, confiar en sus gobiernos, en todos. Porque solo así podremos reconstruir económica y socialmente Euskadi. Y estas elecciones son muy importantes, las elecciones del próximo 12 de julio. Se presentan como la oportunidad para que todos los gobiernos vayamos de la mano en esas medidas urgentes que nos reclaman todos los sectores. Necesitamos acuerdos sin exclusiones y los socialistas sabemos cómo conseguirlos. Tenemos mucha experiencia. Somos, además, el único partido de Euskadi que estamos presentes en todos los gobiernos, desde el último ayuntamiento hasta el gobierno de Europa. Y esa es la mayor garantía de coherencia y confianza. Esa es la garantía que damos nosotros, los socialistas, que somos la izquierda útil de verdad. Porque la izquierda útil es esa que sabe comprometerse, que sabe tomar decisiones y que sabe compartirlas con los demás. Somos la izquierda que sabe gobernar y así lo estáis demostrando vosotros donde estáis. Este es el lugar que el socialismo ocupa en Euskadi. El lugar de los valientes, de los que no les importa comprometerse, que se atreven a hacerlo, porque es la única forma de encontrar soluciones, como nos explicaba Juan. Así que yo quiero aprovechar hoy aquí en Santurchi para dirigirme a esa mayoría progresista que existe en Euskadi, que se siente progresista y que no quiere enredos nacionalistas. Aquí tiene al Partido Socialista de Euskadi. Tenemos liderazgo, tenemos un gran equipo y tenemos un mejor proyecto. Y tenemos como aliado al Gobierno de Pedro Sánchez. Sabemos la Euskadi que queremos y sabemos cómo hacerlo para conseguirla. Somos un partido fiable y seguro, un camino para convivir. Somos la izquierda vasca responsable y coherente, la no nacionalista. Así que, amigos y amigas, en los próximos días que quedan de campaña, explicar a todo el mundo para qué estamos los socialistas en política, pedirles el voto, pedirles la confianza, porque necesitan soluciones. Y nosotros estamos comprometidos en dárselas. Así que, ánimo y a ganar el próximo 12 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!